Llegan tan del paro que no se puede aguantar El selección campeón, te pilla el ritmo y te deja destrozar A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Menudo holocón, voy a tan guapa que quiere montar Solo los solos son partículas, moléculas, me siento grande como una gota de agua Sobre una célula, van por ahí eliminando miradas incrédulas Volando con vigor, son como libérulas, no lo puedes ocultar Te desata los 62 nervios de tu médula, te delatan, lo ganas y vuelta a perder Lo acaban de hacer, hoy otra vez, vuelta a aprender, creía saber Tiene que ser una puntada, pegarse la panza, gurra, para na' Aquí no están de vaganal, directo al foco del dolor, como un voltaren Solvetando los problemas, estén donde estén Deja el muermo de tu novio durmiendo y vente pa'l concierto Lo solo en directo, esto acabará seguro Por gustarla hasta tus padres, vamos pa' allá, ya sé que tú lo sabes Llegan tan del palo que no se va a aguantar Es el San Campeón, respira el ritmo y te deja estrosar A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Menudo molocón, una tan guapa que tiene monta Solo los solos son Ya sabes que lo trae, al grupo de tu barrio Les pedimos que nos lleve el bocadillo y se les cae Y hoy mi gente vamos en serio, la conquista de lo imposible Palabras y beats cometen adulterio Asómate a la ventana, hoy hace sol y el día será más largo Hay que aprovecharlo, todo el día maquinando Vuelven los chicos míticos, hablan de no perder el tiempo De científicos, así que libera tu mente y tu culo la seguirá Si eres capaz de recapacitar, otro día te servirá Echáis balones fuera, mareáis la perdiz El temor no te dejará ver más allá de tu nariz Cuando las orejas nos pertenecen, no lo desmerecen Temores perecen, sentimientos no obedecen Volver a conocernos, a través del cable o la carne Nunca como antes, hey, tú lo sabes Es grande el palo que no se puede aguantar Es el San Campeón, te pilla el ritmo y te deja trozar A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Menudo Molocón, puyata guapa que quiere montar Solo los solos son Solo los solos son Solo los solos son Tienen Juan, 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 Juan Solo y todo el mundo lo sabe Saben, 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 saben